Hola, soy Jaime Elizondo de Ganadería Próspera y mira, he estado dando clases durante mucho tiempo. Estas se centran en aumentar las ganancias, la rentabilidad y al mismo tiempo mejorar la fertilidad de tu tierra. Sabemos que no debemos de pastorear los pastos cuando están demasiado jóvenes, pues esto acortaría y debilitaría sus raíces y eso sería sobrepastoreo y el sobrepastoreo lo debemos de minimizar. Queremos producir de tres a cinco veces más pasto que con el pastoreo continuo o el sobrepastoreo al inicio de la temporada verde en pastos jóvenes. Recientemente estuve en Vermont, al norte, pegado a Canadá, y en Alberta, Canadá, este mes. Y está claro que el programa de pastoreo total, con mi lema, vacas gorditas, vacas gorditas, vacas gorditas, es el mejor sistema de pastoreo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la salud de nuestro ganado como primera prioridad. El ganado saludable tendrá un mejor desempeño. Un mejor desempeño significa que convertirán cada tonelada de pasto en más kilos de ventas. Queremos más producción por tonelada de pasto. Pero aquí es donde se pone interesante. Necesitamos considerar las necesidades de nuestro ganado, pero también considerar las necesidades de nuestro pasto. Nuestro pasto creará un mejor suelo cuando nuestro ganado lo pode en el momento adecuado. Nuestro ganado, pastos y microbios del suelo están en simbiosis. Crean un suelo fértil entre ellos. Por eso lo digo, un suelo de larga vida es la verdadera, un suelo con alto carbón orgánico de larga vida es la verdadera fertilidad de nuestro suelo. No hay duda de esto. Bien, vayamos a los detalles de un buen programa de pastoreo. Debe imitar a la naturaleza. Debe considerar la fisiología de los pastos, la salud del ganado y el cómo crear carbono orgánico de larga vida en tu suelo. También debe satisfacer nuestras necesidades económicas, incluido el flujo de efectivo y el crecimiento a largo plazo. Esto puede sonar complicado, pero así es como funciona la naturaleza. Primero, debemos comenzar con el fin en mente. Esto quiere decir comenzar con una idea clara de lo que queremos crear o de cómo será nuestro futuro. Podemos escribir un objetivo simple y eficiente, maximizar las ganancias y lograr esto mientras mejoramos rápidamente nuestra tierra y genética. Ahí está, simple y efectivo. Un objetivo al que nadie se opondrá. Esto te ayudará a evitar conflictos con los miembros de la familia y los que tomen las decisiones. Te invito a que obtengas el paquete de capacitación Maestría en Infraestructura. Tiene videos, imágenes y narración. Muestra cómo diseñar y construir una cerca eléctrica flexible mínima. Es una estructura permanente, pero mínima. También detalla el manejo del ganado sin estrés en el campo, en el corral y el diseño de la boot box que te permite mover más rápido tu ganado sin estrés. Es un curso de bajo costo de dos a cuatro horas. Es fácil y puedes revisarlo al momento de implementarlo en tu finca y todos los días. ¿Cuál sería tu primer paso para comenzar en la dirección correcta? Quiero que evites el típico ir y venir y tener que comenzar de nuevo. Mi sugerencia es comenzar con una cerca eléctrica mínima y flexible y una infraestructura permanente. ¿Por qué cerca eléctrica? Porque cuesta trece veces menos por kilómetro por año de vida que la cerca de alambre de púas. Sugiero usar alambre de púas o cerca de malla borreguera para el perímetro, pero para el cercado interior es mejor una cerca eléctrica de un solo alambre con alambre galvanizado, calibre dos y medio de alta tensión si manejas ganado bovino. ¿Y qué deberías diseñar primero? El callejón al agua debe estar en el centro de tus potreros más grandes. Un buen callejón al agua facilitará tu vida y la de tu ganado. Te permitirá ajustar el tamaño de cada potrero en función del crecimiento del pasto y el tamaño del rebaño sin sobrepastorear. Además, cuando conectas todos tus callejones al agua, es fácil mover tu ganado por tu finca. Puedes hacer pastar los mejores potreros de pasto en la temporada verde. También puedes almacenar o diferir tus potreros más pobres para en o en pie y usarlos en invierno, en la época fría o en la temporada seca. Sin un callejón al agua bien diseñado, es casi imposible lograr esto. Y se vuelve más complicado cuando la propiedad es grande. Muchos de mis estudiantes comienzan con muchos potreros permanentes. Demasiados, sí, pero carecen del corredor al agua, lo que perjudica sus posibilidades. Crear muchos potreros pequeños permanentes es costoso y será difícil manejarlos cuando el pasto crezca a un ritmo más lento, el grupo de ganado cambie de tamaño y decidas diferir algunos potreros como heno mientras dejas otros para pastoreo durante la temporada verde. Una distribución en forma de tablero de ajedrez de tus potreros de pastoreo en la época verde junto a los potreros diferidos para la época seca es lo mejor para la vida silvestre y también reduce el riesgo de incendio en zonas secas. He asesorado ranchos y fincas por todo el mundo. Si no construyen su corredor al agua primero, crean un problema. Hace poco estuve en un rancho muy grande, tenía kilómetros de punta a punta, 19. Después de revisar los potreros nos dimos cuenta que se requería pastorear algunos de ellos en una semana máximo para evitar que se perdiera su calidad. Pero el rebaño estaba a muchos kilómetros de distancia y estaban pastando potreros en una secuencia. Grave error, el pasto no crece en una secuencia. Me explico, algunos potreros van a tener especies de pastos diferentes que otros en una finca tan grande. Esto significa que madurarán antes o después que los demás potreros. ¿Y qué podemos hacer sin un corredor al agua para mover el gran rebaño de manera fácil? El administrador dijo que le tomaría seis semanas llegar a ese potrero lejano que estaba en su punto. No tenía corredores al agua que estuvieran interconectados, por lo que haría que el rebaño se desplazara lentamente por los potreros adyacentes de uno al otro. Para entonces los potreros más alejados perderían su calidad y los potreros por donde pasó serían sobre pastoreados porque igual se pastorearon hace diez días. Mira, sin una manera de saltar los potreros a través de un carril al agua, su manada pastará pastos maduros la mayor parte del año. Y esto te quita tu mayor ventaja. Pastar tu pasto en su mejor momento en la temporada verde. Eso es lo que hacemos en el programa de pastoreo total. Con un carril al agua podrían haber llevado al rebaño al mejor pasto en una hora en lugar de seis semanas y no habrían sobrepastoreado los potreros que estaban en medio. Pastorear tus pastos cuando son demasiado jóvenes, como a principios de la época verde cuando están retoñando, reducirá tu producción anual por hectárea. Sí, puede recuperarse más tarde, pero no producirán como si no hubieran sido sobrepastoreados por pastorear el pasto demasiado joven. Recordemos que el sobrepastoreo es una cuestión de tiempo y ocurre cuando pastoreamos pasto que no ha recuperado su energía en las coronas y raíces, en los macoyos. Es lo que ha creado desiertos y también es lo que permite que el malezas y arbustos se apoderen de tus campos. Conclusión y resumen. Para aumentar tu producción anual de pasto por hectárea, minimiza el sobrepastoreo. El sobrepastoreo no es pastorear el pasto hasta abajo si éste se ha recuperado. El sobrepastoreo es el pastoreo antes de que tu pasto se haya recuperado por completo. Debilita las raíces y sus reservas de energía, lo que reduce tu productividad por hectárea. Necesitamos un programa de pastoreo que minimice el sobrepastoreo aún con la alta carga animal necesaria para la productividad y la rentabilidad. Una meta simple ayudará a que todos los que toman decisiones se pongan de acuerdo. A mí me gusta esta, maximizar las ganancias mientras mejoramos nuestra tierra y nuestra genética lo más rápido posible. Recuerda mi lema, vacas gorditas, vacas gorditas, vacas gorditas. Esa debe ser nuestra prioridad. Después debemos considerar la simbiosis del pasto con el ganado y el suelo. Deben trabajar juntas para mejorar el carbono orgánico de larga vida de tu suelo. En la temporada verde, concéntrate en la salud, el desempeño y la eficiencia de tu ganado. En ese orden, concéntrate en la salud, el desempeño y la eficiencia de tu ganado. Luego, debes de minimizar el sobrepastoreo para tomar las mejores decisiones. Y primero, debes diseñar una cerca eléctrica simple, de bajo costo y flexible. Esto hará todo más fácil. El primer paso en este proyecto de cerca eléctrica debe ser tu callejón central al agua, que también servirá como un corredor que le permita a una persona mover el ganado por tu propiedad con facilidad. Quieres conectar todos los jardines al agua juntos en propiedades más grandes. Si es necesario, es posible que tengamos que trasladar el ganado kilómetros. Obtén tu paquete de capacitación del Máster de Infraestructura para ahorrar miles de dólares. Tu infraestructura mínima y flexible te ahorrará dinero y mano de obra. Te darás tranquilidad. No tendrás que rehacerlo más tarde. Y también ahorrarás el mantenimiento cada año. Puedes trasladar tu ganado al mejor paso en la temporada verde sin sobrepastorear los potreros en el camino. Además, podrás diferir los potreros que maduraron demasiado para usarlos en la época fría o la temporada seca. Y esto te da un mejor uso de tu tierra. Espero que te haya gustado esto. Visita www.rwranching.com diagonal learn l e a r n para obtener tu capacitación sobre el Máster de Infraestructura. Tiene acceso ilimitado. Gracias por escuchar y nos vemos en la capacitación sobre el Máster de Infraestructura. Hasta entonces.